Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel trayéndole un episodio más de Notas Teológicas y en este caso estamos trayendo a un erudito, a un profesor de griego, a Daniel Stephen. Así se dice hermano Daniel Stephen y esta vez lo estamos hablando en español. Esta vez no vamos a traducir, esta vez todo es en español. Así que me alegra mucho hermano Daniel Stephen de tenerlo acá en este programa. Mi interés de, como le dije hace unos meses atrás que primero me contacté con usted, que mi interés de que usted como profesor de griego y porque usted ha escrito una gramática de griego, me gustaría que usted nos hablara del tema. Pero primeramente me gustaría que nos hablara de usted, un poco de su historia, tanto de su vida, pero también su historia académica también quisiera que compartiera con mis oyentes, con mi público, con respecto a su persona. Está bien, mi nombre es, mi apellido es Stephen porque es un apellido de Suiza, alemán, Suiza, alemán. Soy como la quinta generación de inmigrantes de Alemania que llegaron aquí. Vivo en el estado de Indiana, Indiana, los Estados Unidos, donde me nací aquí. Por eso mi vida realmente comenzó como menonita aquí en Indiana. Llegué al Señor como cristiano, como de la edad de 15 años. Una noche en la tele, en aquel entonces, hace años, había realmente solamente dos, dos opciones, dos canales de cine, negro y blanco. Sí, 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 sí. Y quería ver tele y me senté y un programa que no me no me gustó, el otro programa era una campaña evangelística de Billy Graham. Billy Graham predicó acerca del cielo, infierno y al final invitó a los que escucharon a recibir al Señor y en el momento oré yo y me arrepentí de mis pecados porque acepté al Señor, no quería ir al infierno, pero realmente era el comienzo y el Espíritu Santo entró en mi vida y en seis meses me bauticé en la iglesia Veronita y luego fui a la universidad donde entré en un programa de discipulado como Navigators y diferentes grupos así y ellos empezaron a ayudarme a estudiar la Biblia y una vez en un estudio, estudio privado en la Biblia, empecé a leer mucho, quería conocer toda la Biblia y busqué diferentes maneras, un Biblia de estudio, fui a comprar un Biblia de estudio y la única disponible era de Schofield, mi Biblia de estudio Schofield, es mi primera Biblia de estudio, pero llegué a un estudio de Romanos capítulo 12 cuando Pablo nos ruega a presentarnos como sacrificio, sacrificios vivos y en ese momento me dediqué mi vida, todo mi ser a voluntad del Señor, era como un momento de consagración total, una dedicación y es realmente el Espíritu Santo empezó a llamarme a dedicar mi vida a misiones, por eso me preparé, cambié realmente, toda mi carrera cambió, era universidad secular, por eso estudié como obrero social, por eso ya al final terminé con una maestría de obrero social, pero trabajé un año, cuando llegué al momento y también me conocí, nos conocí, nos conocimos, mi esposa también, y los dos, ella y yo tuvimos un gran deseo de ser misioneros, por eso ya fui al seminario, por eso estudié en el seminario de Dallas, Texas, y allá es cuando empecé a estudiar como fuerza el Nuevo Testamento, entonces ya tengo el maestría de Dallas con ínfasis fuertemente en el Nuevo Testamento con el fin de enseñar griego Nuevo Testamento en América Latina, era mi preparación, por eso llegamos a Bolivia, Bolivia, Sudamérica, empecé, era como en el año 88, 1988, otro año más de español, y empecé como profesor de griego como el año 89, en Bolivia, era como nueve años allá después, y luego volví a Dallas para el PHD, Nuevo Testamento, y con los vínculos con Dallas, me invitaron a Guatemala, al Seminario Centroamericano en Guatemala, llegamos el año 97 en Guatemala, y es allá cuando realmente era posible escribir y publicar libros de textos, libros de textos de griego, ya es en Guatemala cuando formamos los libros que para contribuir realmente al proceso de enseñanza en griego, también, lo demás es solamente que tengo, tenemos dos hijos, y tres nietos, dos hijos, tres nietos, mis hijos están aquí en los Estados Unidos, uno es ingeniero, el otro es médico, también, y viven en Indiana también, o en Texas, por allá, no, es que el mayor, y mis nietos están en Indiana, pero el pequeño recién fue a Carolina del Sur, como médico, en la costa este, sí, sí, y estamos otra vez en el pueblito, para donde me nací, realmente para cuidar a mi mamá, pero de aquí yo viajo, enseño también en Dallas, también en Texas, es un gran cambio de Indiana para Dallas, porque en Indiana hace frío y en Dallas hace calor, sí, 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 en el momento tenemos verano, tenemos calor en el momento, pero sí, es la verdad, aquí tenemos más cambios, más diferencias, sí, aquí la gente que han venido de Estados Unidos, y me dicen que aquí en Melbourne, al menos en mi ciudad de Melbourne, nosotros somos una de las ciudades más del sur, del hemisferio sur, y Tasmania queda un poco más abajo aún, aquí puede uno experimentar los cuatro climas en un solo día. Claro, en un solo día, sí, sí, en la parte sur. Y eso, ¿alguna vez ha venido a Australia, hermano, Daniel? No, tenemos muchas ganas de visitar, mi esposa especialmente quiere visitar. Bueno, ya sabe, ya sabe dónde puede venir y no le... Vamos a hacer contacto y visitarles. Claro, claro, ya sabe dónde venir y quedarse. Mi esposa tiene una sola razón. ¿Cuál? Ella quiere ver los cangarú, así, solamente. Mire, mire, le voy a decir una cosa y no le diga a su esposa, pero a cinco minutos de mi casa puede ver cangurús. Sí, sí, eso es un deseo de vida, entonces vamos a visitarles. Bueno, pero el problema es este, que cerca de mi casa usted puede ver los cangurús muertos, porque los trucks, los trailers los matan. Es como el venado en Estados Unidos, es como el venado, los venados... Exacto, igual, igual aquí que venado, sí. Sí. Aquí hay, pero sí, pero aquí cerca se puede ver los, los, ¿cómo se llama así? Así que si, si alguna vez quiere venir, yo le garantizo que... Ah, tenemos un zoológico safari, a como a diez kilómetros de mi casa. Así que ahí puede ir o podemos ir al bush. Me suena bien. Sí. Bueno, Manuel. Me suena bien, buen día. Y una última cosa, y en CETECA, ¿qué pasó mucho tiempo hasta ahora? Entonces, usted fue profesor de griego en CETECA todo ese tiempo. Sí, sí. No, yo sigo con ellos. Es que era... Volvimos a los Estados Unidos en el año 2004. Pero siempre enseño cursos allá. Enseño... Ellos tienen un programa virtual. Quiero decir, que ellos tienen así sus programas en línea. Especialmente postgrado, maestría, pero ahora ya casi todos niveles. Por eso vuelvo mucho para módulos. Módulos, sí. Módulos de dos semanas. Varios de mis cursos enseño módulos. Dos semanas llego. Allá... Este año... No... Este año no, pero casi siempre sí hay un módulo que enseño ya. Hubo cambios de directores. Vamos a ver. Pero ya... Tengo mi último curso en línea como virtual. Ahora mismo. Yo en sí también. Yo estoy también un... ¿Cómo se llama? Un estudiante virtual en maestría en la universidad... En la universidad Charleston University queda en Orange, Nueva Gales del Sur. Pero la central de la Escuela de Divinidad está en Canberra, que es la capital de Australia, no es Sydney. Y en Sydney es donde se está enseñando lo que estoy haciendo. Yo estoy haciendo Contemporary Approaches to Biblical Studies, que vine haciendo en español. Acercamientos contemporáneos de estudios bíblicos. Esa es la clase que estoy tomando. Y es todo. Y lo hicimos en Skype. Estaba yo aquí en Melbourne. Estaba uno de Canberra. Y estaba uno de Nigeria. Estudiando en Corea del Sur. Estudiando el curso en línea aquí en Australia. Así que no hay fronteras ya. Ya no hay fronteras. Es muy internacional. Sí. Claro, claro. Casi siempre. Y lo último sobre usted. ¿Cuáles son los libros que usted ha hecho? Aparte de la gramática grandota que tiene usted de griego. Sí. Ese es el mejor libro para mí. Porque con Wallace, como me dijo, usted lo revisó y lo hizo para lo de habla hispana. Y a Wallace se le considera uno de los mejores libros también en inglés. Quiere decir que usted en español ha creado un diamante, una joya para aquellos que quieran saber griego más allá de lo básico. Sí, sí, claro que sí. En español es un poco diferente. En parte es una traducción de Wallace, por eso ya hay dos autores en español, pero es una adaptación fuerte. Por eso tenemos, en parte es una traducción, algunos de los párrafos y el bosquejo. Por eso usé el bosquejo y las categorías de sintaxis. Casi igual, a veces agregué algunas cosas, pero solamente el 40% del libro es lo que originalmente era inglés. El 60% es mis propias explicaciones. Porque yo tengo bastantes años en el tema, casi 15 años de enseñanza de mi persona explicando el mismo tema, el tema de sintaxis. Por eso, el libro en español es realmente en gran parte mi propia enseñanza. Enseñanza de la correspondencia que hay entre sintaxis en español, sintaxis en griego. Pero es intermedio, es nivel intermedio. Solamente después de lo básico de griego es posible captar. No es muy, muy avanzado, es a nivel bastante intermedio. Por eso es bastante útil el libro. Se llama gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento. Más, el título del libro en español. ¿Y el otro libro también? Es disponible porque está como libro Kindle, publicado el libro por la Casa Vida, una casa de publicación. Ahora realmente, la casa se llama Harper. Harper Collins, sí. Pero, pero, por negocios. Y ese libro tuvo bastante éxito. Y ellos me invitaron a publicar un libro de introducción. Un libro para comenzar. Por eso, en Guatemala, en CETECA, publicamos un libro de introducción. Con mucho es con mi colega Nelson Morales, Chile. Es profesor en Guatemala. Y mucho de la enseñanza del griego más básico, la introducción. Es bastante de apuntes, notas que él usó en la aula por bastantes años. Y es una buena introducción de lo mínimo, de lo más básico. Yo aprendí con Wenham, Elements of New Testament Greek. ¿Se usted, Gordon Wenham? Ajá. Hay bastante. Sí. Sí, hay muchas introducciones. Y en inglés prefiero el material de Mounds. De Mounds. De Mounds. Es lo que uso en inglés. Traduje Mounds a español. Que es que tengo una traducción. Ah, publicarla. No, pero los profesores en Guatemala no querían usar la traducción. De Mounds. Y de Mounds. Por, simplemente por preferencia, cuestiones prácticas, acercamientos, esto. Por eso, no, no va, que Mounds nunca va a llegar a ser publicado en español. Me ha quebrado mi corazón, hermano. No va a llegar a publicación. Menos que sea de, quizás, mi propio material o algo así. No hay suficiente cambios simplemente para hacer libro operata o así, pero, porque la casa, libros de desafío, ellos compraron los derechos y no publicaron el libro. Simplemente para matar el libro, realmente, para, para, no sé, ellos querían matar la competencia. Y, 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 y. Para, 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 para que oiga, para que oiga, para que oiga la gente, como, 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 es el negocio de los libros. Es, por eso, para mí, lástima porque prefiero Mounds. Porque Mounds es el libro que más se usa en inglés. Es el libro como el estándar ahora. Es bastante, así es. En inglés es, es, es mi libro realmente para, para, para griego. Pero bueno, ni modo, ¿qué se va a hacer? Y eso es lo que pasa, que hay casas publicadoras que no tienen el interés del pueblo de Dios para que sepan, para que se desarrollen, sino que hay un interés monetario. Es difícil. Pienso quizás algún día a ver si se puede ya poner el libro disponible, quizás Kindle o algo así, simplemente con otro nombre. Igual como, yo sé de otro libro que es bien controversial, de uno de Heiser, de Michael Heiser, Anzim Reom, que también tiene años y años y años que lo están traduciendo y nunca lo traducen, porque sería una bomba. Yo creo que lo que Heiser habla ahí sería muy controversial en el mundo de la hispana también. Sí, sí. No es fácil. Es difícil publicar. Bastante difícil. En español especialmente. Es difícil. Y no ganamos tampoco. No hay ganancia. Por eso es puro pasión. Y aquí es una crítica que me gustaría ya cerrar esto con lo que usted está diciendo, hermano. Muchos se jactan de que tienen PDFs, PDFs, que tienen el PDF y se jactan, que sacan y que sacan. Y yo les digo siempre, las personas que escriben esto, lo escriben porque quieren dar un estudio y merecen que se les regrese algo. Y el PDF mata el entusiasmo. Sí, sí, sí. No, es, es, sí pasa. Así pasa. Exacto. Sí. Bueno. En parte porque es difícil comprar. Algunos libros son difíciles de encontrar. Sí. Y, pero sí, es un problema. Es un gran problema. Miren, entonces vamos a empezar con las preguntas.